Buenas tardes, primero que nada, bienvenidos y bienvenidas a la Facultad de Tecnología de la Universidad de la República. Es un honor recibirlos en esta casa de estudios. Mi nombre es Argonela, yo soy asistente académica y voy a estar presentando a quienes nos acompañan hoy en esta primera actividad de bienvenida. Primero le vamos a dar la palabra a Silvia, ella es la directora del Departamento de Enseñanza y es quien le va a dar la información necesaria para las inscripciones, que son ahora el 11 y el 12, y bueno, hay más información relevante que tienen que tener en cuenta. Después nos acompaña Sofía del programa de respaldo al aprendizaje, que está por llegar gente de bienestar universitario, que van a estar presentando también, y después le van a dar la bienvenida a compañeros estudiantes del CEUF y de la agrupación 1958. Bien, empezamos con Silvia. Bueno, muchas gracias, bienvenidos a todos a la Facultad. Y ya habrán tenido el primer acercamiento con el departamento cuando ingresaron, registraron su inscripción a la carrera. Ahora, en ese momento les dieron la clave para que pueden adaptarse a los cursos, a los exámenes, también la misma clave que le va a servir para el CEBA. En principio, esa clave la tienen que, supongo yo, la habrán activado ya, ¿verdad? Porque en caso de que no les funcione, tienen que solucionarlo antes, por la BDRÍA. O sea que el 11 y el 12 van a hacer las inscripciones por la página de BDRÍAS, www.pedería.es.web.org En la página de acá de la Facultad hay un instructivo sobre las inscripciones. Ahora ya lo muestro. Entran por estudiantes de grado y tienen el instructivo de inscripciones y clima inicial. Allí les va a aparecer todas las pantallas, digamos. Primero que nada, la página web en la que se van a tener que dirigir. que es la www.pedería.es.web.org y no se va a hacer más. Allí aparece una pantalla del SGB que selecciona psicología, dentro de psicología cursos inclusión y con horario el plan 6 barra 1 que es la licenciatura en psicología plan vigente 2013. Allí algún... Estas son las materias en las que van a anotarse. Se anotan por código y dentro de cada código tiene su horario. O sea que van a tener que tener en cuenta eso. Las 600, 601, 602, 603, 604, 605 que son las materias. También tienen después los idiomas. Los idiomas inglés o portugués tienen un cupo con un 45 para cada uno de ellos y van a tener que optar por uno. Clickeando en Invisión con Horario salen las opciones para cada una de las materias de días y horarios. Por otro lado, también esa misma clave pasando a otra cosa esa misma clave sirve para el formulario estadístico que solo tienen que sí o sí completar porque no quiero que les ocurra que se ponen a cursar y llegado el momento después del primer semestre van a dar los exámenes y se anotan y no pueden darlo porque justamente les salga que están inhabilitados por no haber completado el formulario estadístico. Eso lo tienen que tener presente también. Más vale que todos esos deberes le damos lo hagan previamente al inicio del año efectivo. Bueno, en principio también quiero que se vayan familiarizándose con la página de la facultad que tiene toda la información nosotros la colgamos allí sobre los cursos en estudiantes de grado tienen la malla curriculada al costado también ahí ven todas las materias que tienen en el ciclo inicial y en toda la carrera en sí cada uno son carreras efectizadas ¿no? Luego también están los requisitos de pasaje del ciclo que lo pueden ver allí para pasar del ciclo inicial al ciclo de formación integral necesitan 45 créditos esto es para que ustedes se vayan organizando este año para elegir las materias que vayan a a cursar para de esa forma tener los créditos necesarios para el año siguiente poder realizarlo ¿no? un ciclo de formación entera en sí para ese ciclo lo que tienen que tener es para o sea para organizarse este año más que nada para ganarse esos 45 créditos y poder el año que tiene ese hijo en el otro ciclo de formación integral tienen que tener 20 créditos del módulo de psicología que ahora se les pongo la malla para que vean serían 20 créditos de lo que está excelente en el ciclo inicial después 10 créditos del módulo metodológico que es la verde 5 créditos del módulo de articulación de saberes 5 créditos del módulo referencial y por último también 5 créditos de cualquier módulo restante ¿ya? dentro del ciclo inicial por otro lado también en la página van a poder ver la distribución de salones que a los 8 de la mañana como no les dije entrando en docentes si bien acá en la pestaña dice distribución de salones de 2015 es 2016 y ahí van a ver día por día las materias o sea en base a las materias que ustedes van a cursar y el grupo y el horario van a poder ver allí por el día y que salen todo ¿ya? también en la página de beberías en la página de beberías van a ver al costado perdón la página de psicología van a poder ver todos los trámites que normalmente se hacen dentro de la bebería por ejemplo si ustedes como tienen idioma también que ya lo tienen hecho por fuera en una institución puede acreditar no tiene que cursarlo puede acreditar y están todos los requisitos allí dentro de estudiantes de grado en la parte izquierda de la página van a poder verlos está el reconocimiento de créditos está lo que tiene que ver con la información está sobre el formular estadístico lo que tiene que ver con las reválidas también lo de cómo justificar la inasistencia por enfermedad ya sea para exámenes recuerden que acá en la facultad si ustedes se inscriben en un examen y no lo dan quedan multados para el próximo pedido para ese examen que dejaron de dar la única forma de justificar esa inasistencia es sacarle la multa es mediante la certificación médica que todo ese ese trámite está este descrito acá en la página tienen como el documento de sanciones la información de verería sobre el boleto procedimiento de certificación médica como les decía también los conocimientos de créditos revales de reconocimientos de títulos en el caso por ejemplo más que nada por materias si quieren revales de materias controladas para psicología entrenos allí y dicta toda la información los trámites generalmente tienen que llenar un determinado formulario en un guía web y apuntar toda la documentación original fotocopias con programas de la entrada del estado y presentar un pedido sobre los normales de atención que más tengo en principio creo que es si sería solo esa parte ah una cosa cuando les dije sobre la discusión a las materias muchos de ustedes quizás ya tienen los 90 créditos 80 créditos perdón de otra carrera que hayan hecho dentro del lado del lado o el primer año aprobado de una carrera dentro del lado del lado entonces eso equivale a que a dos de las materias del ciclo inicial no tienen que anotarse y son las 612 y las 605 eso lo tienen que tener presente para el 11 y el 12 es que son las de la discusión o sea como que van con camino más más cortito para este hacer la carga de acá ¿está?